¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Soy Yoji Zeni y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada señores, primero que nada, antes de entrar en el tema del video de hoy, obviamente tengo que abordar el elefante en la habitación. Estoy en una nueva ubicación. Si te has estado preguntando por qué no he publicado nada en mi canal durante tanto tiempo, esta situación, entre otras razones, es el por qué. Sin embargo, he vuelto y no me pienso ir a ningún lado, así que sácale un seguro de vida a esa última neurona que te queda porque lo vas a necesitar, especialmente para poder soportar el tema del video de hoy. Si quieres tener una idea de qué tipo de vibes te va a dar el tema de hoy, solo tienes que recordar un video que hice en 2018 sobre un TikToker que besaba a sus hermanas menores para crear morbo y así obtener vistas. Excepto que este caso es aún peor. ¿Por qué? Bueno, porque la persona en cuestión es mucho mayor que el protagonista de mi video anterior y es el padre de la niña que está siendo besada, no el hermano. Lo que crea otra capa de repulsión considerando la obvia dinámica de poder entre un padre y un niño versus un niño y su hermano. Ahora, no estoy aquí para volver a traer a la superficie ningún drama que el video que les mencioné casi ahora pueda haber causado en el 2018. Por lo que pude ver, Euk Benítez, Eusu, whatever, como ahí se llama, es completamente irrelevante en línea ahora. Óyeme a mí, de que completamente irrelevante. Como si yo fuera la reina de las redes, but whatever. Por lo que no se está beneficiando monetariamente del maltrato hacia sus hermanas, por lo que yo sepa. Además, sus hermanas ahora ya son mucho más grandecitas y eso significa que, con suerte, pueden tener más voz en el contenido en que aparecen y lo que están haciendo en dicho contenido. Con todo esto, quiero decir que sí, ese video ha quedado en el pasado, pero lamentablemente los comportamientos perpetuados por la persona que fue el foco de ella sigue siendo considerado por unos enfermos de la cabeza como una fuente vigente de vistas e ingresos en la plataforma de TikTok. Es muy desalentador para mí ver que un tema que abordé en el 2018, cuando la aplicación estaba recién sacadita del horno, todavía es algo que estamos viendo hoy. Sin más preámbulos, les presento mi 13th reason. La cuenta de TikTok con el nombre de usuario ZainoParruchieri8 Pero antes de entrar en detalles, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que, por favor, sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Y también que no se te olvide suscribirte y encender la campanita para que seas como una persona que no existe porque no tengo un letrero todavía. Y señores, quiero tomar una pausa bien rápido. En mi guión para este video, yo no tenía nada explicando qué ha pasado o nada como agradeciéndole a ustedes, que es algo que sí me gustaría hacer con todo mi corazón. Y lo estoy haciendo en parte ahora, pero no quería como sobrellenarlos de amor. Eso suena muy tóxico, pero no, no es eso. Es que en mi video después de la boda, yo dije un litín de cosas y era muy bonito, pero siento que si yo fuera una persona que me estuviera viendo ahora mismo, me sintiera un poquito sobrecargada, como que, ok, está bien, cállate un rato y déjame saber del tema del video. Pero yo sé que ustedes aprecian mucho cuando yo les agradezco y es algo que está saliendo de mi corazón, de verdad. Gracias, señores, porque yo estoy aquí por ustedes. Esta luz, esta luz, esta habitación es todo por ustedes. Esta silla es por ustedes. Esta ropa es por ustedes. Literalmente todo lo que yo he logrado, todo lo que tengo, literalmente es por ustedes. Mis gatos están aquí en Estados Unidos conmigo por ustedes. No hay forma en que yo pueda agradecerles por todo el apoyo y más cuando yo he estado no subiendo muchos videos, perdida en las redes y todo eso. Y encima de todo, ustedes ayudaron a pagar mi boda, ayudaron a pagar mi luna de miel, que fue en Europa, en tres países que yo he soñado toda mi vida con hacer. Y no solamente quiero agradecerles por agradecerles, pero quería hacer este pequeño tangent, porque muchas personas me han escrito en esta trayectoria loca de mi vida que es YouTube y me han dicho, yo quisiera ser YouTuber. Muchos me dicen que no es posible. Es posible. Yo soy prueba viviente. Así que se los agradezco demasiado. Pronto vamos a llegar a un millón y es una locura. Por eso me gustaría tomar un momento para pedirles perdón, porque yo sé que este escenario no es como la de antes. Esto no va a ser parte de mi escenario final. Simplemente no quería dejarlo todo vacío. Yo estoy pidiendo poco a poco todas las cosas que necesito para tener este escenario mejor y más bonito como la de antes. Yo me acuerdo cuando yo compré mi primer escritorio, el que estaba en todos mis videos anteriores. Al principio yo no tenía dinero para pedir todo lo que yo quería poner en mi escritorio. Y la gente comentaba, ese escritorio todo vacío, se ve tan raro. Y yo, entonces quiero pedir perdón por eso, porque yo sé que se ve como medio vacío, medio tirado, no es mi estéril, pero ya pronto eso va a estar todo arreglado y disculpa. Y nada, ese letrero, yo lo pedí ya, va a venir por ahí y ustedes van a seguir apareciendo en el cartelito. So, no se preocupen, vamos a seguir. Ahora que eso está fuera del camino, entremos directamente al asunto. Hay una cuenta de TikTok, como dije, que tiene el nombre de usuario Saino Parruccieri 8. Como soy una cerda inculta, que solo sabe decir no capito en italiano, mi primera suposición fue que Saino Parruccieri era un nombre y apellido, y en parte tenía razón. Big Brain Energy. Saino Parruccieri se traduce como mochila de peluquería, y eso realmente no tiene ningún sentido. Así que seguí buscando y descubrí que Saino es en realidad un apellido italiano. Mi suposición se confirmó, como verás, cuando vi que el nombre de la propietaria de esta horrible cuenta de TikTok es Francesca Saino. Francesca es peluquera, así que asumo que la cuenta Saino Parruccieri se creó originalmente para promocionar su negocio. Qué lástima que sus horribles habilidades de peinar no fuera suficiente para atraer tráfico a su cuenta y, por lo tanto, dinero en su bolsillo, por lo que tuvo que recurrir a usar a su hija para lograrlo. Antes de pasar a hablar un poco sobre quién es Francesca, quiero poner énfasis en el último dígito del nombre de usuario de su cuenta de TikTok. Ese pequeño número 8 representa un gran problema, por lo que pude deducir, ese número es el número de cuentas que ha tenido que hacer porque TikTok lo sigue eliminando. Cada vez que veo a alguien hablando de ella en un video, hay gente celebrando en la sección de comentarios que su cuenta fue eliminada, seguido de respuestas a dicho comentario diciendo que, lamentablemente, se ha creado otro con el mismo nombre de usuario, solo que con un número diferente al final. Entonces, si mi suposición es correcta, Francesca ha creado 8 cuentas de TikTok, en realidad 9, porque mientras estaba grabando esto, otra de sus cuentas fue borrada y reapareció como un maldito esqueleto ballestero, como un maldito esqueleto ballestero, durante la noche en Minecraft. ¿Y para qué? ¿Qué está causando tanta urgencia en ella para seguir subiendo contenido en TikTok? Algunos pueden argumentar que es para promocionar su negocio, pero una mirada a su perfil derribará ese argumento en un instante. Para encontrar una respuesta a esta pregunta, aunque en el fondo sé exactamente cuál es, visité su perfil de Instagram. Lo poco que pude averiguar es que Francesca es una mujer de Nápoles, Italia, que es dueña o trabaja en un salón. Me incluí nomás a creer que ella es la dueña, pero podría estar equivocada. Si algún hablante de italiano desea corregir la información que brindo a lo largo de este video, siéntase libre de hacerlo en la sección de comentarios a continuación, porque la investigación que hice para este video está impulsada por Google Translate y Vibes. Anyways, Francesca ha estado publicando en su Instagram durante años, desde 2016 para ser exactos. Para ser muy claros, obviamente existe una gran diferencia entre publicar lo que puede considerarse contenido inapropiado de un niño en una cuenta de Instagram utilizada principalmente para interactuar con tu círculo cercano de familiares y amigos y una plataforma muy pública como TikTok. En TikTok, si tu perfil es público, puedes volverte viral aunque no quieras. Sin embargo, en Instagram, al menos que estés publicando Reels constantemente, es un poco difícil volverse viral. Sin embargo, todavía es sospechoso ver que Francesca se siente cómoda teniendo una página pública de Instagram donde se puede acceder a las fotos de sus hijas desnudas. Obviamente no voy a mostrar la foto aquí porque... ¿Por qué haría eso? Pero, literalmente hay una foto en su Instagram de sus dos hijas pequeñas en la bañera. Y ni siquiera son fotos de ellas cuando eran recién nacidas. Son niñas pequeñas, sí, pero no de que recién nacida. Tampoco están cubiertas con burbujas o algo tierno así. Solo están desnudas en una bañera para que todo el mundo las vea. Todos ya sabemos cuál puede ser el destino de fotos como estas en el peor de los casos. Pero, ¿estos padres ni siquiera piensan en el resultado más básico? ¿Como que sus hijos sean intimidados por sus compañeros de clase por ese tipo de cosas? La mayoría de los niños a cierta edad son muy reservados con sus cuerpos y gracias a la experiencia y el conocimiento que recibí después de hacer ese otro video que mencioné en el 2018, me di cuenta de que muchos niños en los países europeos se sienten más cómodos usando menos ropa en público en comparación con los niños en América, por ejemplo. Sin embargo, eso no impide que los niños sean víctimas del bullying y peor que eso, que las personas enfermas sean enfermas. No veo esa foto como algo intrínsecamente sexual o incluso malo, pero sé que hay monstruos en línea, así que ¿por qué arriesgarse? También hay otra foto con la que me siento un poco más cómoda compartiendo si está borrosa y es una que Francesca publicó de su hija haciendo una especie de parada de manos o una pose de yoga o algo así y me molesta. El enfoque está literalmente en su trasero y su espalda, ni siquiera puedes ver su rostro en él. ¿Por qué tener ese como el foco central? De todos modos, esas son solo dos publicaciones que encontré muy reveladoras sobre su malicia o ignorancia cuando se trata de compartir fotos de sus hijas en internet. Le daré un pase porque en ese momento no tenía ningún tipo de seguimiento, pero es muy tonto de su parte ganar seguidores publicando el tipo de contenido que publica y no regresar y eliminar estas imágenes si quiere mantener pública su cuenta de Instagram. Podría darle el beneficio de la duda y decir que tal vez ni siquiera recuerda tener esas fotos ahí, pero considerando los videos que publica de su hija hoy día, dudo que los borraría incluso si ella supiera que estaban allí. Dejando a Instagram a un lado, entremos en el pescado real que vamos a freír a lo largo de este video. Yo soy vegetariano, no debí decir eso. ¿Sus cuentas de TikTok? Sí, en plural, porque vive en una rotación infinita de crear nuevas cuentas. Por esta misma razón, no estoy segura de la cantidad de seguidores que ha tenido en su apogeo. Según unas capturas de pantalla que he visto en TikToks de personas criticando a Francesca y su contenido, el número rodeaba los 200 mil, así que voy a suponer que una buena cantidad de ojos han estado puestos en su contenido. Además, todos sabemos que hay altas posibilidades de viralidad en TikTok a pesar de tu número de seguidores y el simple hecho de que yo esté aquí hoy hablando de ella y su contenido es prueba de ello. Ella está en Italia, no hablo italiano y sin embargo, supe de su cuenta. Hablando de su cuenta, antes de ver cualquiera de estos clips, quiero compartir con todos ustedes que sinceramente no sé quién está peor en esta situación. Si Francesca o su esposo y el padre de sus hijos, Alessandro Parisi. Dicho esto, tal vez podamos llegar colectivamente a una conclusión. O tal vez encontrar a quien echarle la mayor parte de la culpa ni siquiera sea el objetivo aquí. En realidad, el objetivo debe ser proteger a su hija de recibir más cariño como este en el futuro, especialmente con su edad creciente. Empecemos con los besos. ¿Hay padres que besan a sus hijos? Por supuesto. Y algunos de ustedes pueden haber sido ese niño o ese padre en algún momento. Personalmente, no haría esto con mis propios hijos si tuviera por varias razones como la higiene y ciertamente los aspectos sociales, como que mi hijo sepa que su primer beso, que es una construcción social pero importante para muchas personas, fue con su mamá o papá. Sin embargo, no creo que darle un beso a tu hijo pequeño sea algo malvado o algo así. Eso dicho, los besos entre Alessandro y su hija son más que un piquito. Y podemos verlo en este video. No sé lo que dice Francesca aquí y no pude encontrar el original, así que tuve que descargar algunos duetos y juntarlos, pero puedo deducir que Alessandro regresa a casa con regalos de San Valentín para Francesca y su hija, lo cual está perfectamente bien. Ojalá que más padres hicieran este tipo de cosas para enseñarle a sus hijas lo que merecen en un día como San Valentín. Sin embargo, este no es un beso rápido para saludar a sus padres. Este es el tipo de beso que le daría a mi novio, digo, esposo. Aún no me he acostumbrado a decir eso. El hecho de que ella le agarra el cuello a su papá y que el beso dure más de 0.5 segundos es horrendo. Y obviamente no culpo a la niña. Ella no sabe nada mejor. Esto es con lo que creció. Su padre y su madre, por otro lado, tienen algunas explicaciones que hacer. Necesito saber por qué Alessandro siente la necesidad de besar a su hija y no solo eso, sino porque tiene que dar un paso más allá al publicarlo en línea para que el mundo lo vea. Hablando de publicarlo en línea para que el mundo lo vea, El próximo clip que veremos es uno que llegó a más de 7.7 millones de personas debido a la indignación, la conmonción, el asco o porque llegó a manos de gente muy enferma. Personalmente creo que es una combinación de cada una de esas cosas. Nuevamente no pude encontrar el original y no entiendo lo que dice Francesca o Alessandro, pero en el video se puede ver a Alessandro casi instintivamente tocando el pecho de su hija y luego plantando un gran beso en sus labios. Creo que definitivamente no debería tocar su pecho y creo que él mismo lo sabe. Puedes verlo darse cuenta de que se ve totalmente mal lo que hace. Este tipo de comportamiento de Alessandro no ha sido algo único por lo que pudimos ver en la cuenta de TikTok de Francesca y este siguiente clip es prueba de eso. Trigger warning para... Honestamente no sé para qué, pero este video es completamente nauseabundo y no quiero que ninguno de ustedes que quiera seguir viviendo una vida feliz vea esto y les roben ese deseo. En este clip se puede ver a Alessandro con su hija en su regazo mientras la acaricia, lo cual está perfectamente bien. Sin embargo, él la está besando varias veces por una cantidad de tiempo incómoda, grotesca y bastante loca. Y eso lamentablemente ni siquiera es la peor parte. La peor parte es que él aparentemente agarra su trasero casi como si fuera una segunda naturaleza para él, tal como agarró su pecho en el video anterior. Puedes explicar un pequeño beso en los labios. No puedes explicar esto a pesar de los esfuerzos de Alessandro y algunos espectadores. Algunas personas han confundido a Alessandro y su hija con una mujer llamada Shauna Ray y su ahora exnovio Dan. Shauna tiene su propio programa llamado I Am Shauna Ray que documenta su vida como una persona cuyo crecimiento se atrofió debido al tratamiento contra el cáncer que recibió cuando era niña junto con el enanismo pituitario. Como puedes ver en las fotos de Shauna, parece una niña, pero no lo es. Si bien hay mucho que decir sobre Dan por salir con ella y también mucho que decir sobre el derecho de Shauna a ser cortejada por cualquier persona ya que es adulta, Shauna y Dan no son Alessandro y su hija. Dice mucho cuando la gente te confunde a ti y a tu hija con otra pareja. Así que no, esto no es una excusa para el comportamiento asquerosamente romántico de Alessandro hacia su hija. En los clips que deberían estar en la pantalla en este momento, se puede ver como a pesar de ser padre e hija, interactúan entre sí como lo harían una pareja. Besos en el cuello? ¿En serio no ven nada mal con eso? En el primer clip, parece que se está despidiendo de su esposa con un beso antes de ir a trabajar. Hablando de su esposa, en el mismo clip que acabamos de ver, es evidente por las miradas sucias que su hija le da a Francesca versus los besos en el cuello que le da a su padre, que Francesca es básicamente la tercera rueda dentro de su propia familia. Lo cual es repugnante decir, pero ella misma juega con esto. En este TikTok, puedes ver a Francesca tratando de llamar la atención de su esposo mientras él se acurruca con su hija. Ambos la despiden con dureza y siguen abrazándose. Es casi como si Alessandro reemplazara a su esposa con su hija y ella hubiera sido groomed para creer que esa es solo una forma normal en la que los padres muestran amor. En la página de TikTok de Alessandro, subió un video de su hija arrebatándole el teléfono con el texto ¿Estará celosa? colocada sobre el video. ¿Los niños se ponen celosos cuando sus padres prestan atención a otras personas o cosas? Sí, claro. Pero la forma en que lo pinta es como si ella fuera una novia celosa que le arrebata el teléfono. El mismo día en que su hija hizo un TikTok con el texto Te amo, papá, en la pantalla con una canción de fondo hablando de estar enamorada, hizo otro TikTok donde se burlaba de su mamá por ser cuernuda. Entonces, siendo engañada, engañada con... ¿Ella misma? Los tres incluso duermen en la misma cama, con su hija en el medio. Para colmo, no sé si la traducción estuvo mal, espero que lo esté, pero mientras le acerca la cámara a su hija, el texto en la pantalla dice Si me deja, lo mato. Todos hemos visto con nuestros propios ojos cómo trata con entusiasmo a su hija menor de edad como si fuera su esposa y realmente no hay nada que pueda decir que haga que ese comportamiento esté bien. Sin embargo, espero que con este video se pueda generar más conciencia sobre esta situación, lo que con suerte provocará que las autoridades de su región intervengan y salven a esta niña de tener que sufrir más traumas. La niña puede parecer que está bien con todo esto ahora, pero es una niña. Y si hay algo que creo que todos hemos aprendido aquí en mi canal, es que un niño no puede dar consentimiento. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.